Yo no sé de poesía ni de filosofía Solo sé que tu vida yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pasa el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene bucu En un rato te busco, hoy te acuducu Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Estaba ahí como tú, tú, conectado como tú, tú Si me cae el sol, la cuba y tu muñeca por tu No te quedes pa' ver, si me dices que sé No es margen, no te muero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongo el aire en 16, pa' morirlo de frío De repente pa' el lado mío Que mi besito de pronto te sirva el día a día Y yo, como ayer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un chiste Tú, tú, ese cuerpo, tú, lo que a mí ya me tiene Tú, tú, un beso, te busco, voy a ir a acurruco Tú, 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 tú Tú, 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 tú No, 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 no Que no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú La tribu